¿Qué pasaría si México pierde ante Argentina? México todavía tiene el siguiente partido, ¿no? Pero sabemos que Arabia Saudita es un equipo que ha venido con nueve partidos consecutivos ganando. Entonces, no es un rival fácil. Le preguntaban al técnico de Arabia Saudita, ¿qué pasa con México y qué pasa con Polonia? Y decía, nosotros estamos enfocados en Argentina, ni México ni Polonia nos preocupan. Por un lado dices, hay exceso de confianza, pero por el otro dices, saben lo que quieren porque han venido de una racha ganadora. Entonces, pronóstico reservado.